Tal vez será mejor, tal vez que no vuelvas a llamar No sé, recuperarte o escapar Tal vez será mejor caer y volver a levantar Llorar del miedo y volver a empezar Yo sé que duele terminar Que el mundo no se va a acabar Y que la vida te dejo quimar Y aunque mañana te siga pesando Sé que tú y yo no podemos hablar Tal vez será mejor Y aunque la luna me logra un suspiro Será difícil que seamos amigos Tal vez será mejor Tal vez mi corazón se fue No te pudo acompañar No más se fue de viaje a otro lugar Yo sé que duele terminar Que el mundo no se va a acabar Y que la vida debe continuar Y ya que mañana te siga pesando Sé que tú y yo no podemos hablar Tal vez será mejor Y aunque la luna me logra un suspiro Será difícil que seamos amigos Tal vez será mejor Hoy quiero dar Hoy quiero dar Si yo me quedo Encierto, infierno, así es el amor Y aunque mañana te siga pesando Sé que tú y yo no podemos hablar Tal vez será mejor Y aunque la luna me logra un suspiro Será difícil que seamos amigos Tal vez será mejor Tal vez será mejor Tal vez será mejor Tal vez es mi corazón se fue No te pudo acompañar